Astri en Trujillo Un saludo a la amiga Astri Toro, hazle un par de pijazos Para que mire Que no se juega con el toro Sacale a la bruta y hazle unos tiros Yo veo el vero nanasco Bacano, bacano, donde esta el toro La mujer se cuida cuando uno la tiene Si Entonces hay que cuidarla Ah, pero ustedes Estoy hablando con todos ustedes Las que la tuvieron Que si no cuida Noemí Voy a ir por ahí Se la voy a quitar bacano Póngase pilas, toro Se la voy a quitar a Noemí No le sé que traiga Lleva el culebro La cuarenta y mangos Ahí en la cintura No sabe quién es Noemí Están hablando paja Toro, agarrá cuetazo a todos Dios de puta Toro, agarrá los acuetazos Toro Es que la hubieran cuidado Cuando ellos la tuvieron La mujer se cuida cuando uno la tiene Ah, pero no la cuidaron La mataban a golpe Que yo tuve un hijo con el toro Ahora han quedado llorando Ahora pues Yo quiero que él vuelva conmigo Así que ya sabes, toro No te acordás de mí, ¿verdad amor? Y no te gusta Conchita vos Que tuviste un hijo conmigo Hace cinco años Y no te gustaría Así que ya te estuvieras dando Poniéndome La La manutención del niño Y no te gustaría que te metiera Una masecila en el culo ahorita O que te metiera un tallo puerco pelado en el culo Que rico Toro, toro, toro Tienes que bañarte Toro Tenías como tres semanas De no bañarte Toro Solo te cambias todos los días Bañaste con cloro Toro Se bañó Se bañó Toro No ve el toro El toro se baña siempre Se baña más de vida Toro Se baña todos los días No mira que aburra Toro, toro Decí la verdad Yo quiero que Yo quiero que Si no le vas a prometer Cosas verdaderas a noemí Yo quiero que la dejes regresar conmigo Porque yo le Yo le Yo le Le prometo una juventud Y una mejor vida Conmigo Ahora yo cambié noemí Y si el toro No te va a dar felicidad Pues yo estoy dispuesto A darte felicidad Pues se va a la felina Miriam González Estás escuchando Estás escuchando Noemí Como es de prostituto El toro Ya le salió un hijo Allí por los lados Mira y te está engañando Yo prendo ese amor Tú te voy a traer ahorita Noemí Noemí Si vos decís que no prenda Yo voy para allá No prendo Noemí El voto Ya te lo dije Ahora has quedado llorando La mujer se cuida Cuando uno la atiende Cuando uno la atiende Cuando vos la tuviste Ahí le habías cuidado No la cuidaste Ahora acabo la está llorando Yo creo que Araceli le está viviendo Un vato ahí Atrás de la casa Amor ¿Te querés ir con ellos? ¿Con quién? Con ese que nos está hablando Ahí Yo te despacho Con el de ese perro No, ya me entiendo Yo grabo ese perro ¿Te querés ir con él? Con mi madre Con mi madre Mi papi mandé Yo le con él Y me dijeron Para que Que le haga Me espera ¿Qué es usted? ¿Que te estés conmigo? Bueno, yo te tengo todo Toro ¿Y entonces por qué Usted les para a vos A los dos hijos de la chingada? No, es que yo soy bravo Es que ya al rato Me están jodiendo Yo soy bravo Sí, pero ella No se está yendo jamás No ve que Usted la tiene tocadita Mire, yo la tengo Mire, oiga Yo la tengo con todo Usted sabe que aquí Tiene todo Si usted le quiere Si usted quiere ese perro Yo la tengo con todo Usted está rica Pero si usted quiere ese perro Que me está hablando Yo la despacho La joderera no me gusta ¿Y es cosa suya? Dice, no es mi Todo lo que es mirar Ese ex de no es mi Te está hablando Ahí porque no le ha sacado La bruta A él le unos tiros Ya vas a ver Toro No son solanchanos Ya mire yo Los solanchanos Son bravos De los otros hombres Como siete Hombres ocho Con este Ya tenía un montón de hombres Señores Bueno, no es mi Había tenido un montón Lo que pasa es que no se han portado Bien con ella Como le estoy hablando yo a ellos Yo le dije a los toros Que no se la caliente Macano ¿Qué es lo que pasa? Que no se han portado Bien con ella Que se ponga a cuidar A los niños Mire, está sin portar Está sin portar Y alguien está conmigo Y como a mí no me molesta Mire Conmigo hoy es feliz Mire A mí no me anda diciendo Que ya me voy Que ya me voy No Ella vive tranquilo Ya se sustentó el toro No aguanta mucho el toro Mire Miren Díganle al toro Que no le pare bola Solo poniendo Que está la gente con él Y él se manja con nada Amigo, esas bromas No me gustan La mujer se cuida Cuando uno la tiene Cuando uno la tiene Que cuidarlas Ellos no la cuidaron Sino que le montaban Pijas con leños Y ahora Ahora están llorando Ven Ay amorcito lindo Veniste Que yo te quiero Ay La faja me agarró una vez El hongo Esa mía Mire Tengo unas fagiadas La están oyendo Pero lo metí Prendo la carne La están oyendo A Trujillo Pago 16.000 lempiras Para salir de la carne Bueno Y por qué están llorando Ahora Están presas Están animadas Porque la estaban matando Y ahora Por qué llorar Por qué llorar Porque tienen La hija en México La otra que tienen En los Estados Unidos Hay una que se llama Siri Que está en México La otra Es esa Hayden Que se llama Bueno señores Aquí estamos Cuando Emilia Hizo la cena Si hombre Usted me dio café Que cabrón Usted tardó mucho En dar el café Toro Es que no olvido La foca y cafetera Pinche cafetera No olvido Hasta ahora Quiere Toro Toro Hay que levantar Muchas casacas La gente Y que te miren La pistola Sacan Cinco disparos Al aire Para que miren La gente Que onda Con vos No Yo he tenido Mujeres Yo he tenido Mujeres Y yo tengo hijos Con mis mujeres Que he tenido Al cargo Y me he dejado Con ellas Y yo no Yo no le ando Llorando a nadie Ellas están Endamadas Ahí con sus maridos Díganle al toro Que esta semana Yo voy a llegar Por ahí Yo si se la voy a quitar Porque Dele un besito Para que miren Que este es el mero toro Yo si se la voy a robar Dele un besito Dele un besito al toro Para que miren Que el toro Es el mero machín Es malo eso No me gusta No me gusta La chingadera Uno cuando tiene Su mujer Es que cuida Saludos Desde Justo Bacano Y borola Le saluda al toro Ahí Al mero toro Gracias hermano Aquí estamos hermano Gracias Gracias Muchas gracias hermano Toro no es el anchano No es el anchano Es pura casa Saca el anchano Soy el anchano Soy el anchano Soy el anchano Soy el anchano No se deja Que le toqueteen Así a la mujer De uno Hermano Hermano Si Pero Usted sabe bien Que Hay que dejar Que prienda la pipa Para jalarle al pepe Que me la venga A quitar Cualquier Acá Si Ahora Ahora Si ella Quiere A un pendejo Yo helado Y que la lleve Pero es Si ella Lo quiere Si le gusta Le gusta Por el estar Al toro ¿Qué quiere? Está comiendo chicle Saludos A Genaro Y a Mari Ustedes quieren café Yo no Tal vez borola Quiere Toro Te deberías de preocupar Porque esa mujer Encuentra otro Que huele rico Y no te bañaste Te va a dejar Toro Ponerte vivo Ponerte vivo Dígate que no Dígate que no Dígate que no No Si es el evadíro Mariano Usted ya no Siki Siki Toro Solo metiéndole Sardinas A morir De que esté Nada Siki Siki Toro Tiene que hacer Mantenimiento Toro Tiene que hacer Mantenimiento Toro Siki ¿Sabes qué le voy a decir? ¿Sabes qué le voy a decir? Si le dije yo Miren me dijo Cada hombre sabe cómo pone su mujer Y eso es verdad Sí Eso es verdad Miren Todo hombre que tiene su mujer en su casa Sabe lo que tiene Así Todo hombre que tiene su mujer en su casa Sabe lo que tiene Bueno Toro Dijo Calaca Que se va a llevar a no de mí Ponte abusado Toro Ponte abusado Calaca No Calaca Es puro rebanes Calaca Calaca Es aquel que hace café aquí Tu vena Ese Toro Es un toro sin huevos Porque un toro Toro no aguanta tanta paja Que le da amor a la mujer Salud 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 El asunto está amigo Bacano Díganle al toro Que ponga respeto Porque si no Se la van a quitar a la dama Yo también soy de Lancho Y lo miro acá en California Saludes ahí oye Buenas noches Ajá Muchas gracias Gracias hermano Muchas gracias Usted no quiere café No es mí Yo te amo Yo no sé qué hacer Tú tienes que perdonarme Oye Deje ese toro Que ese toro No te quiere No te quiere aquí Además yo estoy Queriendo Y aquí te esperamos En casa Yo te voy a ir A traer A mí no me importa Que ese toro tenga arma Yo voy a llevar Mi escopeta Que va a traer escopeta Dije toro Toro Usted díganle Es que yo no lo quiero Díganle Usted no se portó bien Conmigo Díganle Ahora Díganle No esté jodiendo Yo tengo mi marido Díganle No esté jodiendo Tiene una escopeta Dice toro Tiene una escopeta Dice toro Es un invento La escopeta La escopeta Que se sacan ¿Qué pasaría Si yo llego Mañana Toro Escucha bien Mañana Mañana en la mañana en una prada voy a llegar y voy a ir directo a recoger a nadie porque si sabe cocinar todo así que todo o la dada propensiva porque hoy sí que la voy a robar todo todo cuando te referías que no te agachas para orinar es porque usas pamper ba usas pañales ya este toro tengan cuidado el toro aquí en hualaco el toro es respetado el toro porque el toro se topa a cara con un guata se topa a cara el toro que se ponga a miedo a todo ya le vas a poner la cara y luces las nueve toros y vos con esa cara a los dos lados tomen café ustedes toro y aquel pan delicioso que le compré a mí y aquel pan delicioso que le compré a ella ¿por ahí lo tiene? coman pan de ese no hombre coman ustedes toro nosotros no dale sí que sí que esa mujer toro tú dices que le has dado todo pero si no se te va a ir si no le da sí que sí que la vieja se va a mí me pasó la mujer me dejó todo con este vivo no jodas no te dejó cuando te portaba bien con ella es que el hombre como les digo el hombre tiene que cuidar su mujer cuando la mujer está con él pero si yo tengo estas hipotas aquí y no me confono con la cuca que ella tiene y ya ando buscando cuca afuera que me va hombre o me paga mal todo porque siempre que voy a ofrecer café y goce a Orola y a Balcano te dicen que no todo verdad que no le gusta como cocina Noemí todo yo estuviera ahí me muero todo tanto comer no es que ellos comen allá en los comedores dentro de Tocoa no le hagas caso no le hagas caso Noemí no le hagas caso Noemí yo ya cambié yo ya cambié y cambié para bien cambié para vos y cambié para mí yo voy a ir por ti Noemí yo te necesito a gente pusteca ya te lo dije la verdad cuidado cuando vos la tuviste fueron mentiras Noemí gracias amigos aquí con el mero Toro este es puro show este no es real ok este es puro show Toro no le pares bola al chico de puta Toro no le pares bola a Toro vos sos la mera pija Toro un saludo bacano desde aquí en Norte Carolina papi gracias ayer en Norte Carolina beso 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 Toro mirale los ojitos a Noemí como le brillan cuando le hablan de esto hoy si Toro esa niña se te va a ir Toro tienes que agarrarla de una pata de la cama Toro Toro ahorita esta rica la noche va Toro para Siquisi esta rica para la ver muy bien asopadita empierna los toros desde la cabeza hasta los pies encuerados Toro sí hijos de la chingada ropadita no hombre ya no aguanta frio no yo no cartando un zancudo allí sólo pavo pavo con un trapo y lo mato para que no me la pique si tiene escopeta el toro el toro tiene acá tengo el toro que el toro está armado y que venga que huele a colegas unas 5 acá ustedes saben bien que nosotros los lanzados diabuelas somos buenísimos y lo único que pero el problema que va a pasar la misma que te pasa con la muñeca todos otros de la va a quitar como la muñeca ponerte vivo bueno yo no lo creo que estas hipotas ya igual a la muñeca porque es que la muñeca suele dejarla se vino el aguacero señores la mano y lleva la parte y está no es tan diferente ya no es diferente además esta hipota tiene todo aquí sardinas cubos de tomate esta casa yo la tengo llena de comida aquí hay de todo amigo esta hipota está como dijo aquella piquito que queres lo que ella quiere comer cierto mimi cierto pero aquí voy a dejar este televisor mañana lo voy a venir a traer el televisor ruín está bien pero 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 vamos a buscar a dónde ponerlo por ahí no aquí en esta esquina lo voy a dejar está bien hasta la próxima amigos